Comenzar desde cero puede parecer simple. No tienes nada, pero tampoco debes nada. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que empezar desde menos 400 mil dólares? En 2008, esa fue mi realidad. Perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y en momentos así, tienes dos opciones. Ser víctima de las circunstancias o tomar las riendas de tu destino. Yo elegí actuar. Hola, soy Alfredo de Vagna y en Progresando Ando quiero compartir contigo las herramientas que me han ayudado a superar los obstáculos para cada día mejorar en las 7 áreas claves de la vida. Juntos vamos a explorar estrategias y experiencias que te inspirarán a progresar y evolucionar, superando tus propios retos y alcanzando tus propias metas. Así que acompáñame en este nuevo episodio de transformación y crecimiento. Es hora de progresar y andar hacia un futuro más brillante. Vamos a estar hablando aquí con nuestra gran amiga Carolina Rodríguez Restrepo acerca de sanar relaciones. Yo pienso que es bien importante, Carolina, y yo sé que esto es lo que tú nos vas a comentar a nosotros a través del taller. Es bien importante poder sanar esas relaciones porque, bueno, yo he estado casado tres veces. Ayer estábamos jugando, ayer estábamos jugando, haciendo una actividad en la cual tenías que decir tres cosas, dos mentiras, no, dos verdades y una mentira. Y yo dije que, bueno, una era que tenía cuatro hijos, la otra es que había estado en una filmación de una película de Leonardo DiCaprio y la otra era que había estado casado tres veces. Las personas decían, no, la mentira es que nunca había estado casado tres veces. O sea, me ven con cuatro hijos, imagínate. Pero bueno, sí, yo he estado casado tres veces y la verdad que sí he aprendido una de las cosas por la cual el día de hoy yo sigo soltero desde hace cinco años porque ya yo dije, bueno, esta vez la cuarta es la vencida, eso de la tercera es la vencida, es mentira, eso nos engañaron, es la cuarta, ¿ok? Es la cuarta que es la vencida. Entonces, pero aprendí que definitivamente cuando uno entra dentro de una relación con esas cargas emocionales y todas esas maletas emocionales que uno genera cuando uno anda en pareja y tú sales de esa relación por lo que haya pasado, por lo que haya pasado y no te das el tiempo a ti como para sanar, no te das el tiempo a ti como para conocerte a ti mismo y saber qué pueden ser esas cargas emocionales que pueden afectarte cuando tú entras dentro de una nueva relación. Mis queridos, déjenme decirles, se los digo yo, por experiencia estás apostando al fracaso, estás apostando a entrar dentro de una relación con cargas emocionales y si esta persona tiene también sus cargas emocionales va a ser bien difícil que la relación en cierta manera funcione a menos de que los dos reconozcan que tienen cosas que sanar y los dos de verdad se involucren en un proceso de sanación porque este es el tipo de cosas que no puedes hacer una sí y la otra no y así sucesivamente, esto es algo que tienen que hacer en equipo. Yo siempre he visto la pareja más allá de una compañía, yo siempre lo he visto como una sociedad de por sí, eso es una de las cosas que yo estaba buscando, una sociedad para apoyarse tanto en las buenas como en las malas, para impulsarte a ser tu mejor versión. Una de mis parejas, yo estaba dentro del mundo del desarrollo personal y estaba dentro de lo que era la parte del fitness y hacía ejercicios y todo eso. Cuando yo me casé por segunda vez, ella nunca había hecho ejercicio en su vida y yo lo que hice fue que yo bajé mis estándares a los de ella y me engordé. No le hago, yo no le hago responsable a ella en lo absoluto, fue mi responsabilidad porque fui yo el que decidió bajar mis estándares en cuanto a la parte de los ejercicios, en cuanto a la comida, en cuanto a las cosas y yo fui el que cargué esa responsabilidad y por eso es que es tan importante uno también como persona asumir sus propias responsabilidades en las cosas que pueden fallar o no pueden fallar, porque otra cosa que sucede muchísimo en la pareja que aquí nos va a estar hablando Carolina, es que lamentablemente siempre hacemos responsable de todos nuestros problemas a la otra persona y lo que no nos damos cuenta es que en muchos casos la otra persona es un reflejo de lo que nosotros estamos sintiendo. Yo siempre he dicho que uno consigue a la persona que necesita en el momento que tú la necesitas y en ese momento existen dos opciones, una o crecen juntos o dos, una va a crecer para un lado y la otra va a crecer para otro lado y en ese momento es que existen las separaciones. Y yo entendí esto de que tu pareja es un espejo porque cuando yo me casé por tercera vez, como pueden ver tengo bastante experiencia para compartir, cuando yo me casé por tercera vez, había muchísimas cosas que a mí me molestaban de mi pareja increíblemente. Uy, no, o sea, era una cuestión que ella me activaba lo mejor de mí, pero también en cierta manera habían ciertas cosas que de verdad me activaba lo peor de mí. Pero yo me fui dando cuenta que esas partes que ella me activaba, que eran lo que yo decía lo peor de mí, eran reflejos porque yo hacía las mismas cosas. Yo le decía a ella, pero es que tú hablas muy feo, yo hablaba peor. Pero es que tú no te gusta hablar, yo le decía a ella, a ella no le gustaba hablar, a mí tampoco. O sea, éramos un reflejo en cierta manera. Cuando yo me di cuenta de que yo era un reflejo de esas cosas de mi pareja, tanto en las cosas buenas, porque en las cosas buenas nos llevábamos muy bien, pero también en las cosas negativas, en las cosas no tan buenas. Y yo empecé como a crecer esas partes emocionales que yo tenía que cenar por mi lado y esas cosas que yo veía que no me molestaban de ella las empecé a mejorar. Ahí lo que sucedió fue que yo empecé a crecer, por eso es que le decía, y ella no hizo el trabajo de desarrollo personal, entonces ella se quedó. Y en algún momento la distancia fue tan grande que no nos quedó de otra que separarnos. Yo pienso que no se trata solamente de relaciones de pareja, también se trata de relaciones con tus amigos, de relaciones con tu familia, de relaciones con tus padres. En cierta manera nosotros entramos a esas relaciones con cargas emocionales. Y muchas de las reglas y de las prácticas que nos va a enseñar Carolina el día de hoy, yo pienso que también se pueden llevar a otras áreas de tu vida y a otras relaciones también, no solamente a la de pareja. Así que si estás aquí solamente por relaciones de pareja, bueno, déjame decirte que siento que te vas a llevar una sorpresa bien bonita, porque no solamente aplica para relaciones de pareja, aplica para todo. Una cosa que muchas personas no entienden es que tiene que existir algo que es la ley de dar y recibir, que es lo que yo le llamo la ley de reciprocidad. Y les dejo con esto, hubo algo que me enseñó uno de mis mentores que me pareció súper interesante. La mayoría de las personas, y me gustaría que me dijeran en el chat a ver si alguien lo ha escuchado o piensa de la misma manera. Cuando tú estás en una relación, ¿qué porcentaje tiene que dar cada persona para que la relación funcione? Pues, ¿qué es lo que sucede? La mayoría de las personas, siempre que tú les haces esta pregunta, ¿qué es lo que dicen, Carolina? 50 y 50. 50 y 50, sí. Exacto. ¿Por qué no tengo que dar? O el otro, estoy esperando que el otro me dé todo. Exacto. La mayoría de las personas dicen 50 y 50. Y eso fue algo que a mí me transformó, porque no se trata de dar 50, se trata de dar el 100. Y en algunos casos, y esta es la parte que yo, como quien dice, la adapté a mí. A veces tu pareja no va a dar el 100, va a dar el 80, pero entonces tú das el 120. ¿Ok? Entonces, a veces tu pareja va a dar el 120 y tú te sientes mal ese día y tú das el 80. Y eso sucesivamente. Se trata de un balance. Se trata de un balance donde ambos en la relación se encuentren satisfechos y que definitivamente se impulsen a hacer su mejor versión. Así que con esto y sin más preámbulos, les quiero presentar aquí a Carolina Rodríguez Restrepo. Carolina, háblanos un poco de ti. Hola. Bueno, bonita tarde para todos. Les voy a contar un poquito de mí. Yo soy colombiana, soy Carolina Rodríguez. De profesión soy comunicadora social. Llevo más de 14 años trabajando en creación de grupos, de estrategia, de liderazgo y un tema fundamental para mí que es el amor. Porque es que nosotros somos, el ser humano son tres grandes áreas. La salud, así por lo que brindamos el 31 de diciembre. Salud, dinero y amor. Eso, salud. Salud es para todos. Y ahorita lo que tú decías acerca de los porcentajes, uno debe, uno, todo el tiempo, yo estoy consciente que todo el tiempo, todos damos el 100%. Solamente que algunos somos más conscientes que lo estamos entregando y vemos en nuestra pareja o en nuestro novio o en nuestro amigo, en nuestro socio de negocio que pudiera dar más y vemos que está entregando el 80. Pero realmente esa persona está entregando el 100, pero como nosotros vemos su potencial, identificamos que pudiera dar más. Y es cuando nos frustramos. Porque uno entrega todo lo que tiene y el otro como que también, entonces uno, lo que Alfredo decía, nos vamos ajustando a todo. Cuando uno tiene, yo digo, cuando uno tiene el amor resuelto, las otras áreas funcionan. El dinero fluye, la salud fluye, el querer ir al gimnasio, el querer comer mejor, aunque cuando estamos iniciando una relación nos engordamos. Porque pasamos tan ricos que uno todo el tiempo vamos a comer, salgamos, disfrutemos, paseamos. Les llevo todo este tiempo trabajando en esta creación. ¿Por qué? Porque para mí es el área más importante. Lo que les decía, cuando uno está como bien en el área del amor, todo va fluyendo. Entonces, uno de mis sueños era ser mamá, ser esposa, ya junto con mi pareja. Llevamos 24 años juntos. Hemos pasado por todo lo que ustedes se imaginen. O sea, lo que Alfredo decía, por todo, por todo, por todo. Tenemos dos hijos hermosos, preciosos. Y bueno, entonces hoy vamos a hablar acerca de las relaciones y de cómo. Y lo que Alfredo decía, por ejemplo, que lleva tres matrimonios y yo llevo un matrimonio. Y la cuarta la ha vencido, o la segunda la ha vencido, o la primera la ha vencido, o la que sea la vencida. Y ahí está lo primero que vamos a identificar. Y es que cada uno de nosotros tiene una creencia diferente. Y para Alfredo está perfecto tres matrimonios. Para otro está perfecto jamás casarse. O para otro está perfecto vivir con dos o tres parejas. El poliamor, que también está perfecto. Ahora, es identificar lo que cada uno quiere. Porque desde que nacemos y llegamos a este planeta, nos empiezan a bombardear con una cantidad de creencias. Y nos las creemos. Y es cuando decidimos vivir bajo ciertas estructuras que nos duelen al final. Entonces, por ejemplo, para mí Alfredo es un valiente. Que ha decidido. Y Alfredo, por ejemplo, crees demasiado en el amor. O sea, has creído tanto que te has casado tres veces y mira, tu creencia está la cuarta de la vencida. Porque tú te vas a volver a casar para siempre. Porque tú te dices, está la vencida. ¿Qué te voy a decir? ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas personas me dicen, pero Alfredo, ¿de verdad tú te casarías otra vez? Y yo, sí, de verdad, yo no le tengo miedo al amor. Porque yo no voy a juzgar mis experiencias del futuro por mis experiencias del pasado. Que eso es lo que le sucede a la mayoría de las personas. La mayoría de las personas, no, yo no me caso más nunca porque he tenido malas experiencias. Pero es que, mira, hay siete billones de personas en el planeta. ¿Tú crees que te vas a conseguir una igual a las otras? Y además que nosotros estamos en diferentes puntos de evolución. Y uno consigue y atrae a la persona que tú te encuentres en el nivel de punto de evolución. Entonces, yo ahorita, yo justamente, yo lo que hice durante estos cinco años fue prepararme a mí. Y convertirme en el hombre que yo me quería convertir para atraer a la mujer a la cual yo quiero atraer. Así es. Es que llegar a esa conclusión es lo más sabio que puede haber. Porque si no, nos empezamos a recargar en el otro. Y es justo lo que vamos a hablar hoy. El tema de una relación consciente. Porque están los celos, la manipulación, el dolor. O sea, así como se llama el taller, sanando el dolor de mis relaciones. Porque, claro, nos vamos cargando una cantidad de cosas. Y la primera parte es identificar qué quiero yo en el amor. Me quiero casar, no me quiero casar. Quiero un matrimonio larga. Quiero un matrimonio en función. Quiero crecimiento. Porque al final, nuestra pareja, ¿qué es nuestro gran maestro? O nuestra gran maestra de vida, que como Alfredo decía, nos hace ver el espejo realmente quiénes somos. Porque todo lo que se proyecta afuera, todo lo que está afuera de nosotros, es porque está adentro. Entonces, cuando tenemos la gran oportunidad de ver que no es cambiar afuera nada, es cambiar adentro. Y cuando cambiamos adentro, en automático se cambia afuera. Entonces, ¿qué pasa? Nos volvemos responsables. Y hoy todos los que estamos aquí, que ahorita uno decía, Luciano decía, hay que dar el 200%, hay que dar el 100%, hay que dar todo. Y claro, ese todo es identificar quiénes somos. Porque a veces uno quiere dar todo, pero uno no sabe qué quiere. Uno no sabe a veces si uno se quiere casar, o si no se quiere casar, o lo que venga está bien, o entonces hay que fluir con todo. O sea, a veces uno dice, no, yo doy mi 100%, pero cuando yo le pregunto a las personas, bueno, ¿y tú quién eres? Y dicen, no, pues no sé, pues yo. Es cuando uno hace consciente, yo voy a dar mi 100, mi 200, mi 1000%, pero sabiendo qué quiero yo adentro. Porque cuando yo ya sé qué quiero adentro, ¿a quién atraigo? A la persona que me va a mostrar el reflejo de mi interior. O sea, que va a ser la persona que uno dice, ay, es que es el amor perfecto, el amor ideal, por fin encajamos, por fin somos la sociedad que queremos, porque al final todas las relaciones son una sociedad, es como un negocio, es una empresa. Yo qué doy, tú qué das, y vamos en balance por el mismo objetivo. Tú pones a veces velocidad, yo pongo dirección, tú qué pones, y en fin. ¿Cuáles son las creencias que tú tienes de una relación? ¿Tú qué crees que debe ser una relación? ¿O qué es una relación? Lo que hemos comentado en una relación, pues bueno, tendría que estar basada en la confianza, el respeto, el amor, y también complicidad, diversión, y bueno, pues muchas características más, ¿no? Sobre todo en la confianza y el respeto. Bueno, entonces les voy a contar yo, ¿vale? Les voy a contar yo cómo tú pudieras construir una relación, si estás ya dentro de una relación, o si aún no tienes una relación, pero la quieres, o si tú tienes una, como hablábamos ahorita con Alfredo, una relación de negocios, tú quieres formar un negocio, una empresa, o con tus hermanos, o con tu familia, con la persona que sea, con la, cualquier tipo de relación que sea. ¿Qué se necesita en una relación? Una relación consciente, o una relación bonita, una relación por construcción, una relación que nos lleve a largo plazo, a crecer, ¿por qué? ¿Qué es una relación? Miren, todas las relaciones, todas las personas que se te acercan a tu vida, a formar cualquier tipo de relación, te va a ayudar justamente a elevarte, a crecer por encima de lo que tú eres, y el amor, si hablamos de una relación de amor, de pareja, el amor, por eso a veces nos duele tanto, porque es la única forma de crecer, elevarnos por encima de nosotros, a través del amor y del dolor, esas son las dos únicas formas que tenemos para elevarnos y para crecer. Entonces, todas las relaciones duren poquito, duren mucho, duren como sea, son relaciones que nos van a potencializar lo que somos. una cosa es que podemos vivir toda nuestra vida siendo como dejándonos llevar por lo que vaya llegando y otra forma es viendo con otros ojos todo ese tipo de relaciones. Entonces, para iniciar como en este tema hay tres tipos de relaciones. Uno, que son las relaciones, y esto, ¿dónde lo aprendí? ¿Dónde lo tomo? De un libro que se llama Un curso de milagros, que ahí explican todo acerca de las relaciones y todo lo que estamos hablando el día de hoy. Hay relaciones del primer nivel que son relaciones, personas con las que nos relacionamos, la señora de la tienda, el vecino, que nos generan emociones pero no son fuertes, son, o sea, gente que uno la ve y espera que le vaya bien y todo bonito y no pasa nada. Hay otras que son relaciones del segundo nivel que ya nos hacen sentir más emoción, más empatía o más rabia o así como ahorita decía el brego, uy, es que no soporto como habla, o sea, nos generan emociones, sean bonitas o sean feas, sean de amor, de dulzura, de pasión, o sea, de irritabilidad, de celos, de rabia y hay otras relaciones que ya más allá que se llaman las relaciones del tercer nivel que quienes son, o sea, quienes nos hacen llenar el mundo de emociones, nuestros esposos, nuestras esposas, exparejas, futuras parejas, papás, hermanos, amigos súper cercanos. Entonces, cuando tú ya identificas cada persona en qué tipo de relación está, tú ya puedes conscientemente construir algo, no que la vida te vaya llevando. Es que conozco tantas personas que se van dejando llevar y no es que me tocó, no es que, porque cuando uno deja que la vida es para fluir y bailar con ella, pero cuando tú reconoces quién eres tú y qué quieres y para dónde va, la vida se va como alineando, la vida te va entregando como la construcción de la vida de tus sueños, pero que estamos como renaciendo después de tantas personas que estuvimos encerrados en nuestras casas, a veces yo hago muchas mentorías y yo trabajo mucho también todos estos talleres y hago muchas cosas acerca de las relaciones y viví junto a muchas personas que guié en este proceso de que ya se dieron cuenta que no querían vivir con sus parejas ya no más, que fueron tan valientes de decir, no, nos queremos o ya no nos queremos, separémonos porque ya no está bien y hubo otras personas que estaban distanciadas por sus trabajos y que en la cuarentena ¿qué hicieron? Que se unieron a llevar a nuevos sueños, a nuevas metas, una nueva realidad, construir una nueva vida y para eso necesitamos identificar que es una relación consciente ¿por qué? Porque como les decía ahorita, todas las relaciones están para elevarnos, para ser más de lo que ya somos porque por eso estamos vivos, porque nuestro trabajo en la tierra, nuestro propósito, nuestra misión es elevarnos, ser un poquito más de lo que ya somos y el amor es el amor o la rabia, el odio, es el que hace que crezcamos y que avancemos a algo más. Entonces, ¿qué es una pareja consciente? Es identificar que aquí vamos a hacerlo así, lo que yo ahorita les decía, una pareja son un equipo de trabajo que formamos. Entonces, para el ejemplo de una pareja tradicional, hombre con mujer, pero puede ser mujer y mujer, hombre y hombre, socios, hermanos, amigos, lo que sea o tres en una misma relación, lo que sea. Entonces, ¿qué es una pareja? ¿Qué es una relación? La relación, esto soy yo, esta es mi pareja y la relación es esto, el equipo, o sea, juntos, que es lo que vamos a construir, pero para poder construir una pareja consciente o una pareja que te eleve desde el amor y no es de la rabia, es de la furia, es del dolor, es de los celos, de la manipulación, de todas esas emociones negativas que obviamente sí nos hacen crecer, pero que nos hacen crecer de una manera dolorosa, mejor poderla transformar para elevarnos, pero de manera amorosa a cada uno, de poder decidir, esta pareja o este equipo ya no está funcionando, separémonos, cada uno siga su camino, pero bien, pero bien, porque es que tenemos, en el libre albedrío tenemos la opción de decidir si queremos vivir rico o vivir feo, una pregunta, aquí dice Luciano, es una relación, me pasó que ella me exigía que yo le diera más y si yo tenía pequeños detalles con ella como regalarle bombones o simplemente decirle amor, te amo, ella se ponía a llorar y se enojaba de la nada, ya les voy a decir, ¿por qué? porque resulta que ella en este caso tenía una petición de amor encubierta, entonces por más que tú le dieras, ella quería pedir algo que no sabía qué pedir, entonces, ¿cómo lo pedía? Finalmente llorando o finalmente exigiendo más y tú con ganas de amarla, con ganas de que la relación estuviera bonita, te esforzabas con pequeños detalles o con grandes detalles o como lo que fuera, pero no lograbas llenarla y ya te voy a explicar por qué, entonces, este equipo, esta relación, esta pareja necesita de, para el ejemplo, como les decía, porque pueden ser lo que cada uno quiera y de la forma que quiera, cada uno es, me adueño de lo que yo quiero que ya lo vamos a ver y juntos en equipo formamos una relación, entonces, aquí hay un participante de la relación y aquí está el otro, yo doy mi 100, este da el 100, también juntos formamos equipo, entonces, ahí lo que Luciano preguntaba, yo pedía y pedía y qué pasó, que este personaje, vamos a hablar de la chica, este personaje que es la chica, no sabía que quería, entonces, qué hizo, se encaramó en este y le pedía, le pedía, le pedía, este le daba, pero no se llenaba, no se saciaba, ¿por qué? porque este personaje acá no se conocía, este personaje enamorado de ella, estaba aquí formando un equipo, pero ella no quería formar un equipo, ella quería ir a montarse acá encima, pidiendo algo que ni siquiera ella sabía que quería, entonces, se llama añoranza, todos los seres humanos tenemos un vacío en nuestro corazón, ¿por qué? porque nosotros somos seres espirituales, viviendo una experiencia humana, y se nos da, tenemos esa vacío donde queremos llenarlo, o desde el amor, o desde el dolor, como les decía, esas ganas de regresar a nuestro verdadero hogar, que es en el universo, en el cielo, en otra parte, en el espíritu, donde no tenemos cuerpo, necesitamos llenarlos, y aquí como humanos, hay solo dos formas de llenarlos, o desde el dolor, o desde el amor, y desde el dolor, ¿qué es? Siendo unas víctimas, viviendo egoicamente, teniendo expectativas, comparándonos, siendo celosos, exigiendo, manipulando, volviéndonos unos cobardes que no nos queremos mover de la zona de confort, o, desde el yo real, podemos llenar ese vacío, ¿cómo es? Reconociendo quiénes somos, y en esencia, por ser humanos, no somos ángeles, y somos demonios, entonces, tengo todo mi lado bueno, pero tengo todo mi lado malo, y aún así, me amo, me reconozco como un valiente, como una campeona, que puedo construir lo que yo quiero, porque por ser hijos, la imagen y semejanza, somos creadores, de la vida que queremos construir, y entonces también, desde el yo real, ¿qué hacemos? nos identificamos como seres únicos e irrepetibles, pues no andamos con el tema de comparándonos, ni de los celos, sino que esto soy yo, yo entrego todo de mí, ahora es en equipo que vamos a construir, pero cuando dos personas egoicas, o sea, dos personas que son víctimas de la vida, que andan exigiendo, que andan con expectativas, que andan en el pasado o en el futuro, lo que ahorita Alfredo decía, es que uno no puede traerlo del pasado, y proyectarlo al futuro, porque lo que estamos viviendo, es en el presente, entonces si uno vive, o dos personas manipuladoras, que van a lograr una relación, donde se van a destruir, donde se van a mostrar sus lados más feos, más feos, y que van a ser, las relaciones no sirven, todos los hombres son infieles, las mujeres son una loca, o sea, todos esos temas, ahora, cuando uno reconoce, su yo real, y se juntan dos personas, que quieren construir una relación, como se construyen, tú eres tú, yo soy yo, vamos a formar un equipo, vamos, yo soy esta angelita, y esta diablita, tú también tienes tus cosas buenas, y tus cosas malas, pero aún así, lo que ahorita decía, confianza, diversión, aceptación, justicia, todo lo que una relación bella puede tener, es que necesitamos cada uno, esta parte, que lo vamos a trabajar, como tú, este vas a ser tú, y este va a ser tu pareja, tu pareja, puede que ya exista, o puede que, ya está, ya está vivo, ya nació, ya está por allá, ya está, puede que no esté contigo, puede que no la conozcas, o puede que ya lo conozcas, o le conozcas a esa persona, pero que no esté cerca a ti, esta va a ser tu pareja, esta mano, vas a ser tú, entonces, para formar una relación consciente, una relación en construcción, que necesitas, desde ya, lo que hablábamos ahorita, cuando tú te conoces adentro, y tú te vuelves un valiente, una campeona, de ti, el exterior, que llega, va a llegar a ti, justo la persona, que está en tu misma frecuencia, en tu misma vibración, para ser un equipo, súper chévere, que es al final, lo que todos queremos, si yo les preguntara a todos, los que estamos aquí, miren, todos tenemos características comunes, creemos en el amor, o sea, eso es lo primero, porque creemos en el amor, creemos que sí existe una pareja, para nosotros, sabemos que nos han pasado, una cantidad de cosas, en el pasado, pues, que ya nos pasaron, pero que aún así, estamos aquí firmes, para poder construir algo, es todo eso, que son creencias, que están tan arraigadas, tan profundas, que por eso, le estamos dedicando energía, tiempo, pensamientos, imaginación, a este taller, todo eso, se te va a comprobar, tú tienes que tener, la certeza absoluta, y total, de que se va a comprobar, por eso, para mí, es tan maravilloso, dar este taller, porque es, ratificar las creencias, que todos nosotros tenemos, que se van a manifestar, y cuál es como el pago, o el resultado, que ustedes tengan, unos hogares, unas relaciones bonitas, entonces, eso es algo, mejor dicho, que no tiene preso alguno, porque finalmente, estamos logrando, que si tú cambias, a tú, 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 tú cambias, el universo entero va a cambiar, porque tú eres tan importante, tan valioso, tan único, tan especial, y tan, mejor dicho, un tesoro, para el universo entero, que cuando tú te identificas, como tú, cambias adentro, lo proyectas afuera, y el universo cambia, en mi mundo cambia, tu mundo cambia, el mundo de mis hijos cambia, o sea, una cosa demasiado maravillosa, y vivimos una vida con propósito, entonces, esto que eres tú, la pregunta es, ¿qué es? o ¿quién eres? Porque si tú quieres una relación con confianza, con diversión, con optimismo, en justicia, bella, en construcción, en abundancia, prosperidad, tienes que adueñarte, de la parte más importante que eres tú, entonces, ¿quién eres tú? Porque para tú, construir, necesitamos esta parte, entonces, aquí va la pregunta, que la idea es que la vamos respondiendo acá, todos por el chat, ¿quién eres tú? ¿quién crees que eres tú? Aquí Victoria se quedó pensando. ¿De qué? Como que, fue madre, ¿quién soy yo? Y sabes que es interesante, porque la mayoría de las personas no se hacen esta pregunta, la mayoría de las personas no se conocen a sí mismo, y cuando tú te das ese tiempo, y ese momento de empezar a conocerte a ti mismo, saber qué es lo que tú quieres, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus necesidades, en ese momento, empiezas a ver el mundo de una manera totalmente diferente. Claro, entonces aquí dice, Marta Lilia, Marta Lilia, soy amor, soy amable, soy tolerante, soy paz, dice Maru, soy un espíritu viviendo, soy un espíritu viviendo una experiencia humana, soy libre, soy transparente, divertida, amorosa. Qué bonito. Miren, qué belleza de lo que somos, un chico que no necesita pareja para ser feliz, pero está abierto a cualquier persona bella que llegue para ti, Luciano, bájate de una pareja, mejor dicho. Claro, todos aquí. A veces nosotros no sabemos y estas personas que quizás nos hacen daño en una relación, nos están preparando justamente para la persona perfecta, porque, bueno, digo perfecta, yo no creo en la perfección, digo, sino para la persona más compatible, vamos a decirlo de esa manera, que tú te puedas conseguir, porque si tú conocieras en este momento a la persona más compatible que puedas conseguirte, y tú no estás al mismo nivel que ella, no va a funcionar. Entonces, eso es lo que, lo que estas otras personas que pasan por nuestras vidas, lo que hacen es prepararnos para esa persona que quizás nosotros vamos a compartir el resto de la vida, y eso es lo que yo creo. Así es. Entonces, miren esta pregunta tan importante, ¿quién soy yo? Y todos nos quedamos como que, no, pues yo como que soy mi nombre, o soy mi profesión, o soy un alma buscando siempre aprender y mejorar. Entonces, cuando buscamos una relación, o llega, porque al final el amor llega, el amor, cuando tú estás lista, o listo y preparado, nada más es que tú salgas a la calle, o por una red, o por donde sea, y tú te encuentras con la persona justo en el momento que te tenías que encontrar, y nos encontramos de acuerdo a nuestras vibraciones, a nuestros aprendizajes, una cantidad de cosas que necesitamos aprender. Pero cuando no sabemos quiénes somos, llega una persona, y entonces llenamos todas nuestras expectativas en esa persona. Que ese príncipe azul, además por creencias colectivas, estamos esperando que ese príncipe azul, venga a rescatar a una princesa. Y a veces, y a veces estamos aquí esperando como que el otro venga y llene mis expectativas. Una vez estaba dictando un taller aquí en Cali, y les hago yo esta pregunta, y me dice una muchacha, no, es que mi pareja tiene que saber lo que me gusta. Y le digo, ¿tú eres adivina? Y me dice, y le digo, ¿y por qué tú crees que tu padre, pareja tiene que ser adivino entonces? No es que él me tiene que amar. Le digo, ¿y tú ya sabes cómo te gusta? Entonces, cuando uno no sabe, ni siquiera que quiere, está esperando a que el otro llene esas expectativas, que ni siquiera uno sabe que quieren ser llenadas. Entonces, aquí va, aquí va, ¿quiénes somos? Miren, nosotros somos una cantidad, lo que le decían, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Como humanos, tenemos varias partes. Tenemos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra emoción, y nuestra alma, que es más grande que nosotros. Y en cada una de esas áreas necesitamos ocuparnos. Entonces necesitamos saber, número uno, a ti, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta en tu cuerpo? ¿Te gusta estar delgado? ¿Te gusta? Lo que ahorita Alfredo decía, es que yo abandoné las cosas que a mí me gustaban. Y Alfredo, ¿qué sintió? Que se bajó. Entonces uno como a veces va a decir, a mí me gusta abordar, y si yo no puedo abordar, o yo no puedo leer, uno se siente un bajonazo. cuando uno sabe qué le gusta, uno puede decirle luego a su pareja, porque aquí luego ya vamos a formar es, cuando nos agrupamos acá antes, ¿qué te gusta? ¿Me gusta leer? ¿Me gusta viajar? ¿A mí me gusta hablar? ¿A otros les gusta dormir? ¿A otros les gusta ir al gimnasio? Aprender, comprar, ¿qué te gusta? Tú necesitas saber a ti, a Ana, María, a Luciano, a Alfredo, a Manuela, a Paola, a Rosa, Angélica, a Marvil, a todos, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta viajar, bailar, meditar? En esos días estaba hablando con una chica, ella me decía, claro, es que a mí me gusta meditar, y yo me levanto a las 3 de la mañana a meditar, o sea, obviamente yo no lo haría, o sea, a las 3 de la mañana sí en otro mundo, pero a ella le gusta, y que su pareja le decía, que por qué se levantaba a meditar a esa hora, que eso era muy bobo, entonces imagínate, eso es lo que a ella le gusta, porque su pareja viene y le dice que es muy bobo, cuando es lo que a ella le gusta, a mí me gusta esto, yo disfruto esto, y de entrada una relación, o si tú ya estás en una relación de tantos años, porque este trabajo, por ejemplo, personalmente lo hice con mi esposo, hace poco, yo le dije, bueno, es que esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta, esto es lo que sí quiero, esto es lo que no queremos, es cuando tú sabes que te gusta, ya vas ganando terreno, ahora, tienes que saber que no te gusta, que no te gusta, por ejemplo, a mí no me gustaría levantarme a las tres de la mañana, y hacer nada, a meditar, ni a nada de eso, a mí tampoco, medita todo lo que tú quieras a las tres de la mañana, yo te respeto, mi amor, no hay problema, no me despiertas, vayas a meditar solita, o solito, pero a mí no me vayas a llamar, exacto, está bien, es decirle, ve, haz tú las cosas que a ti te gustan, pero si la otra persona está esperando que el otro se levante a las tres, veja, vaya a meditar porque a usted le gusta, eso nunca va a pasar, eso no va a pasar, uno tiene que decir desde el principio que me gusta, ahora, que no te gusta, y esto por ejemplo, en esta época navideña, uno tiene que tener muy claro el que no me gusta, ¿por qué? Porque como a veces no nos conocemos, y queremos agradar al otro, para que nos ame, pues terminamos yendo a reuniones familiares, que no queremos, pero que estamos allá muertos de rabia, con la suegra, con el suegro, comprando regalos que no, o a veces no tenemos el dinero para comprar, pero terminamos comprando cosas para otros, porque toca, pero no porque queremos, entonces nos vamos llenando de rabia y frustración, porque no somos tan valientes, de decirnos a nosotros mismos, sabes que eso no me gusta, mi amor, ve tú allá, o pareja, o familia, hagan ustedes esto, pero yo no lo quiero hacer, porque no me gusta, cuando uno identifica que no le gusta, entonces por ejemplo, a Rosa del Castillo, no le gusta madrugar, de Rosa es muy franca, y dice, sabes que, a mí no me gusta madrugar, a mí ponme una cita, después de las 12 del día, Rosa no se despertaría, las 3 de mañana a meditar entonces, a las 6 sí, pero a las 3 ya es demasiado, creo que no, no lo sé, igual excepcionalmente pueda, no lo sé, sí, sí, no claro, uno va cambiando, pero uno tiene que saber, no me gusta que me falten al respeto, sí, sí es obvio, pero a veces no es tan obvio, porque tú puedes decir, es que para mí que me falten al respeto, es que me digan boba, o que me digan que mis sueños son una estupidez, es cuando uno dice, no me gusta que me falten al respeto, es porque yo ya sé, qué es lo que yo quiero para mí, y porque eso que yo quiero, yo entrego, entonces es genial cuando tú te dices a ti misma, no me gusta que me falten al respeto, porque allí vamos entrando en algo que se llaman los acuerdos, cuáles son mis propios acuerdos, por ejemplo les digo uno de los míos, a mí no me gusta casi ir al río, o al pasto, cosas muy naturales a mí casi no me gustan, porque es mi forma de ser de chiquita, no me gusta, pero uno de mis acuerdos es, yo tengo mis niños, a ellos les gusta ir al río, les gusta el pasto, les gusta correr por la naturaleza, entonces yo con Carolina acuerdo, yo acuerdo que vamos a ir al río, porque me hace feliz, ver feliz a los que yo amo, si uno va a ir acordando, o por ejemplo, en la navidad, esto lo escucho mucho, es que las grandes peleas, ahorita en diciembre todo el mundo está contento, en enero se vienen las grandes peleas, de todos los que hicieron, cosas que no querían hacer, pero las terminaron haciendo, si tú desde antes tienes tus propios acuerdos, tú vas diciendo, está bien, no me gusta ir donde mi suegra, el 24, pero yo cedo, llego a un acuerdo conmigo, cedo, voy allá, pero el 31 lo pasamos en la casa de mi familia, o en un hotel, o la pasamos junticos, pero cuando uno no sabe sus acuerdos, uno va haciendo de todo, y luego es que se enoja, y vienen las grandes peleas, porque es que yo te dije, tú me dijiste, y no me dijiste, y no sé cuánto, y uno al final, claro, al final tenemos nuestros acuerdos internos, pero nunca los hemos dicho a nuestra pareja, entonces, ustedes, qué acuerdo tienen con ustedes mismos, para que los vayan escribiendo allí, y miren toda esta cantidad de cosas, que uno cuando, como que acuerdo, o sea, qué, y queremos una relación, pero no sabemos ni siquiera, cuáles son nuestros acuerdos, y yo creo que esa parte que tú mencionas, es importante, claro, porque a veces, las personas confunden, el hecho de que, ok, puede que algo que no te guste, pero como tú dices, tú puedes llegar a un acuerdo con tu pareja, ok, bueno, a mí no me gusta ir a casa de tu suegra, todos los domingos, pero bueno, vamos a ir todos los domingos, aunque sea, o así, eso, pero tampoco, perfecto, y los otros dos domingos, hacemos nosotros, nosotros algo, exacto, no se trata que entonces, que no voy a ir, porque no me gusta y punto, porque yo creo que, una de las cosas que es importante, a mí, yo tengo una naturaleza, que es muy complaciente, y a veces, hay bien cosas, que no me gustaba hacerlo, pero nada más por el hecho, de ver a mi pareja feliz, ya eso, para mí era suficiente, pero claro, también tiene que funcionar, de la otra manera, a mi pareja, le tengo que gustar, hacer cosas, que a lo mejor, ella, en ese momento, no le guste, y llegas a ese acuerdo, así es, por ejemplo, lo que decía Alfredo, yo también soy muy complaciente, entonces, termino haciendo cosas, por otros, y luego digo, yo no quería hacer eso, pero cuando uno ya se reconoce, como complaciente, uno dice, un momentico Carolina, es que esto soy, ahorita, luego no te vayas a enojar, cuando tú dices que sí, cierto, cuando tú has dicho que sí, ya no hay tiempo de llorar, ya aceptas eso, que tú decidiste, y vamos a construir, algo chévere, algo bonito, algo duradero, algo estable, algo que te brinde, cosas mayores, o cuando tú te dices a ti misma, o a ti mismo, no es que yo no soy complaciente, y te aceptas, esos son acuerdos con uno mismo, de uno reconocerse en serio quién es, porque una de las cosas más grandes del yo real, es que uno se reconoce como es, como lo bueno, y como lo malo, no hay nada más, o sea, que uno diga, uff, y decir, sí, ¿sabes qué? Yo soy una mala persona, pero aún así me amo, porque uno descansa, si no, no todo el tiempo está en guerra, en conflicto con uno por dentro, es cuando uno ya dice, no, listo, yo soy una mala persona, me gusta la venganza, me gustan los celos, o sea, pero me amo, así me reconozco, ahora, descanso, y apenas, en automático, tú te reconoces, descansas, y ya dejas de ser eso que antes te incomodaba tanto, sino que, por creencias, a veces no nos decimos en la cara, nuestra propia verdad, sino que simulamos y simulamos y simulamos y como que ponemos velos y velos que nos van llenando de rabia, en vez de quitarnos todo eso y decirnos nuestra verdad en la cara, entonces, ahí nos va, ahí vamos formando este personaje para formar el equipo o la pareja que queremos, ahora, otra cosa súper importante, tus límites, ¿cuáles son tus límites? que uno dice hasta aquí, o sea, esto no lo permito, como por ejemplo, un golpe, una infidelidad, un maltrato, necesitamos saber nuestros límites, porque cuando uno ya sabe sus límites, uno ya sabe que hasta allí llegó, y en la primera pelea no se van a dar, pero más adelante, uno va acumulando límites, hasta que uno dice, no, es que ya fue la gota que derramó el vaso, no más, y así uno puede identificar también cuando uno romper una relación, o cuando uno todavía puede dar más, ¿ves? Yo lo veo desde el punto de vista de que, ¿qué cosas son negociables para ti? ¿Qué cosas no son negociables? Así es, ¿cuáles son los que tú puedes negociar y los que no? Hay cosas que para mí no son negociables, por ejemplo, a mí shows en la calle, para mí son más negociables, o sea, yo creo que las cosas se hablan en casa, y por mí molesta que la persona pueda estar, todo tiene su momento, o sea, tú no vas a hacer un show en medio de una reunión familiar, o vas a hacer un show cuando estás en medio de la calle, vas, eso para mí no es negociable, o sea, yo por eso ya yo, en este momento de mi vida terminaría una relación, porque esas cosas sí para mí no son negociables. Así es, así es, y cada uno tiene sus propios límites, eso es lo que necesitamos identificarlo. Y otro, ¿cuáles son tus sueños? ¿Tú para dónde vas? ¿Tú cómo te visualizas en cinco años, en diez años, en veinte años? ¿Cómo sueñas con tu pareja? ¿Para dónde vas? En todas tus áreas, en la parte física, en la parte mental, en la parte económica, ¿tú qué quieres? ¿Hacia dónde te diriges? Y justamente, Alfredo, pues si me permites aquí contarlo, estoy dictando unos talleres desde mi página, desde Carolina Rodríguez Restrepo en Instagram, justamente para identificar todos esos sueños, toda esa magia, todo ese liderazgo que tenemos en nuestro interior. Entonces, cuando uno sabe para dónde va, cuando ya llegamos a formar pareja, o sea, cuando tú ya sabes quién eres, llega tu pareja, o tú ya tienes tu pareja, que es esta unión, o la mente maestra, la sociedad, el equipo, tu hermano, tu mamá, la persona que sea, cuando tú ya has formado esto, tú ya puedes hacer en equipo lo mismo. ¿Qué nos gusta hacer a los dos? ¿Qué nos gusta? Le puedes decir a tu pareja, mira, vamos los dos a tal parte, hagamos esto, hagamos lo otro, ay, tan bella Marvila, hagamos lo otro, vamos en equipo que nos gusta, nos gusta ir al gimnasio, sí, ah, bueno, entonces vamos juntos. No, mi amor, es que a mí no me gusta ir al gimnasio. Bueno, tú no vayas al gimnasio porque a ti no te gusta, pero yo sí voy a ir, porque ahí está el tema. Cuando tú sabes lo que sí quieres hacer de tu vida, y esta persona sabe qué quiere hacer con su vida, no se montan encima del otro, sino que se apoyan para ir en dirección, en una misma ruta, porque un equipo, una pareja tiene dirección. Si tú le dices, mira, ve tú al gimnasio porque a ti te encanta, mientras tanto yo me quedo en la casa viendo televisión, ambos están apoyando, porque tú le estás diciendo, listo, si eso es lo que tú quieres, a mí me gusta ir al gimnasio, a ti te gusta ver televisión, pero juntos nos estamos queriendo. Y cuando ella llega del gimnasio, el otro que estaba viendo televisión dice, ¿cómo te fue? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Y ella le pregunta, ¿y tú qué estás viendo? ¿Te gustó la televisión? Y miren, este es un tema de aceptación, de que cada persona es individual, solo que en las relaciones siempre va a haber un amado, un amado, y uno que ama más. Siempre. Va a haber, porque son el tema de polaridades, el que ama más y el que ama menos. Entonces, para llegar a ese balance, necesitamos, ¿qué? Ir trabajando en equipo esa dirección, porque seguramente el del gimnasio, ¿qué le va a decir el que se queda en la cama o en televisión? Pero eso, eso es que nunca haces nada, cuando este simplemente quiere vivir su vida así. Entonces, ¿aquí qué hay que hacer? Aquí como individuos, es decir, mira, esto es lo que me gusta, esto no me gusta, esto es lo que yo quiero, yo quiero una pareja que quiera ir conmigo al gimnasio, para el ejemplo ahorita lo que decía Alfredo, y que este diga, ¿cómo dejo de ser el que ama más? Ya te digo, que este decida quedarse en la cama, tú puedes decir, no sabes qué, Marvila, yo no quiero una persona que no quiera ir al gimnasio conmigo, y pueda decidir, uno, ¿cómo logra ser más amado que ser el que ama más? Aunque el que ama más es el que entrega más, el que se enamora, el que da, el que gana. ¿Por qué? Porque de lo único que nosotros somos dueños, somos de lo que damos, cuando tú das, el universo por alguna parte te devuelve, entonces, ¿cómo dejar de ser el que siempre ama más? El que siempre está como acá, ama, me quiere, me cuida, entonces yo no voy al gimnasio si no quiero, entonces, tú siempre eliges la película, tú siempre vamos al restaurante que tú quieras, o tú eres el que da regalos y nos recibes, ¿cómo? Identificando quién eres tú, y parándote en la raya, esto es lo que yo quiero, estos son mis sueños, ah, si tú no me quieres acompañar al gimnasio, perfecto, yo te comprendo, pero yo sí voy a ir, porque el que ama menos, ¿qué diría? No, entonces yo no me voy para el gimnasio, yo me quedo aquí con esa persona, o sale corriendo detrás de la otra persona, buscando, ¿qué? Amor y aprobación, cuando tú no te conoces aquí, adentro, ¿qué pasa? Que empiezas a buscar aprobación en otros, en el jefe, en la jefe, en los compañeros de trabajo, en el hermano, en la familia, cuando tú sabes tu dirección, tú sabes para dónde vas, el equipo se forma súper chévere, y como tú ya estás siendo consciente, ¿tú qué vas a hacer? Vas a impulsar a que esta otra persona haga exactamente lo mismo, para que juntos en equipo, lleguen a una relación consciente, o una relación en la misma dirección, lo que yo ahorita les decía, entonces, ¿esta pareja qué necesita? saber qué les gusta, qué no les gusta, qué no les gusta, no nos gusta hacer tal cosa, no nos gusta que haya más personas en la casa, o no nos gusta celebrar en tal forma la Navidad, qué no les gusta. Ahora, ¿cuáles son los límites? O lo que ahorita, como Alfredo lo decía, ¿cuáles son? ¿Qué sí es negociable y qué no? No es negociable no ir a la casa de mi mamá los domingos, eso no es negociable, entonces, ah, bueno, entonces, no negocies tú contigo, pero yo voy a hacer otro tipo de cosas, o yo te acompaño, pero entonces tú los sábados me acompañas a tal cosa, esas son las negociaciones, pero cuando uno no sabe cuáles son los límites, ¿qué termina siendo el que ama más? El que ama más, entrega, 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 hasta que llega a un punto y eso se cae. Y yo creo que esa parte es importante, claro, porque a veces, como tú dices, o sea, nosotros tenemos que entender qué cosas son negociables y qué cosas no son negociables, o sea, por ejemplo, para mí, yo, que me encanta la parte de salud, yo no podría estar con una persona que fume, porque ya iría totalmente en contra de mis principios, ¿entiendes? Entonces, hay cosas en las cuales tú dices, bueno, a ti, tú puedes, la otra persona puede hacer con su vida lo que quiere, y si esa persona quiere fumar, excelente, pero tú tienes que decir si para ti, dentro de tu relación de pareja, es algo que es negociable, o algo que no es negociable, entonces, en ese aspecto, cuando tú consigas a una persona que fume, y tú decides si tú quieres estar con esa persona, no quieres estar con esa persona. De una, porque además, Alfredo, la vida nos pone pruebas, nos pone exámenes, y entonces justo te vas a enamorar de una persona que fuma, y al principio no te diste cuenta, bueno, que uno sí se da cuenta por el olor y todo, pero que uno, la vida nos pone esa prueba para decir, ¿qué hago? Y no, yo más bien me quito, porque a veces nos pasamos repitiendo patrones, y patrones, más de lo mismo, más de lo mismo, y es porque no hemos hecho conciencia, de para qué llegan esas personas a nuestra vida, de para qué es que están allí, entonces, yo quisiera que ustedes me pusieran allí, ¿cuáles son sus límites? ¿Cuál creen que deberían ser las negociaciones de una pareja? ¿Qué es negociable y qué no es negociable? Ahí en el, en el chat, el buen trato, que las traten bonito, ahorita una decía, el respeto, no es negociable una persona que no tenga metas, metas con tiempos establecidos, así es, y eso es reconocerte, porque cuando tú sabes, tú para dónde vas, y tienes una meta, y tienes una fecha, tú vas con ese objetivo, y se trabaja así, pero Barbila, posiblemente, la vida en sus polaridades, te va a hacer, te va a llegar una persona, que no tenga metas, y que no tenga tiempo, y tú digas, oh Dios mío, y es entrar en el balance, porque también es justamente ir aprendiendo, de todas las personas que van llegando, a nuestras vidas, a formar relaciones del tercer nivel, entonces tú quieres, todas esas, que no es negociable, que no tenga metas y la vida, tú vas a decir, Dios mío, allí acuérdate, ya, ya me he llegado y no lo haces, ah, es que ya te han llegado muchas veces, ah, es que ya estás pasando la prueba, claro, tú ya dices, no, basta ya, no quiero más, al menor indicio, tú dices, y cómo, para responder la pregunta ahorita, cómo hago para ser, la que ama, para no ser la que ama más, tú te encargas de conocerte a ti, y de entregar todo de ti, todo, 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 porque eso es lo que tú eres, entregar, lo que ahorita iniciamos el taller, entregar tu 100%, lo que tú eres, y hay un momento en la relación, donde uno se tiene que quitar, y uno dice, no doy más, que el mundo se puede caer, pero yo no entrego más, ahí que se logra, que la otra persona, actúe, si hay una persona que es indiferente, o que tiene dudas, en la relación, o que tiene, o que no sabe, o indecisión, y como que sí, como que no, y uno está ahí como esperando, a que la otra persona se decida, que hay que hacer, quitarse, y quitarse, es que no hago nada, o sea, estoy en la relación, sigo dando, entregando mi 100%, pero no al otro, sino a mí, y me quito, ¿por qué? La falta de comunicación y la omisión, porque cuando tú te quitas, al otro le toca dar, y al otro le toca esforzarse, y al otro le toca entregar, y al otro le toca crear, y al otro le toca construir, y cuando uno entrega, da, construye, uno crece, y al uno crecer, se enamora de la otra persona, por eso es tan importante el balance, yo doy mi 100%, estoy esperando que tú des tu 100%, puede que tu 100% para mí sea el 80%, entonces cuando tú reconoces a la otra persona, que está entregando solamente su 80%, ¿qué hay que hacer? Hacerse a un lado, decir, bueno, construye, ¿qué tú quieres dar? ¿Cuáles son tus límites? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? Ah, no tienes metas, ah, bueno, una de mis negociaciones, es que no voy a ser con una persona, que no tenga metas, me toca hacerme a un lado, y con dolor, con todo lo que conlleva una separación de estas, es decir, me hago a un lado, porque no es lo que yo quiero para mi vida, porque mi vida la puedo construir. Y es que cuando tú te das cuenta, Caro, de que hay cosas para ti, cuando tú te conoces, y por eso es que es tan importante, cuando tú te conoces, y tú sabes qué es lo que es importante para ti, y lo que no te va a hacer feliz, entonces ya hay cosas que ya tú las ves, y ya tú, como dices tú, tú te separas, y dices, bueno, ya sé que por este camino no es, y punto. O sea, por ejemplo, en mi caso, para mí no es negociable la falta de reciprocidad, yo en mis parejas siempre, o en mis amigos, siempre ha habido una persona que, como dice Marvila, hace más que el otro, o sea, para mí es muy importante, que en cualquier tipo de relación que yo esté, de que haya cierta reciprocidad, o sea, que tú tengas el mismo interés de estar allí, como lo tengo yo por estar allí. Si tú no tienes el interés por estar allí, entonces ya en ese momento, ya yo tampoco voy a estar allí, allí en ese momento yo pierdo ese interés, y para mí eso es importantísimo, en todo tipo de relaciones. Entonces, cuando tú aprendes que ese es el tipo de cosas que a ti te llenan, pero también como te llenan, pueden causarte cierta infelicidad, entonces ya tú no las permites más en tu vida. En el caso de Marvila, ya Marvila está clara de que ya no quiere una persona que no tenga metas, que no quiera salir adelante, que no quiera triunfar, que no tenga objetivos en la vida. Y ya ahorita, ya de aquí en adelante, cuando vea personas que tengan esas características, definitivamente no las va a querer en su vida. Si pasó la prueba. Así es. ¿Y Marvila qué va a hacer? Va a construir sus sueños. ¿Y ahí qué le va a pasar? Miren que esto es una, porque el tema de la relación es una cosa loca. Porque como es lo único que nos hace impulsar y crecer, porque queremos siempre avanzar. ¿A Marvila qué le va a pasar? Ella se va a enfocar, ¿qué es lo que a Alfredo también le está pasando? Se enfoca en ella, o sea, uno se enfoca en uno, crece, tiene sus sueños, sus metas, trabaja, lo logra, ¿qué va a pasar? Que llega otra persona que le va a impulsar y le va a decir, para arriba, y tú te quedas como que, ah, o van a regresar esas personas, porque siempre regresan los ex, a decir, ay, tú tenías razón, ahorita yo me quiero pegar a ti. Y otra vez como que, no, porque muchas veces, muchas veces los ex regresan, o cuando uno está ya en una relación, ¿qué hay que hacer? Porque esta era mi pregunta que yo busqué y busqué, y al final la resolví también, dentro de mi relación, yo quería crecer, quería avanzar, quería tener todo lo que hoy en día tengo, porque eso fue hace muchos años, y yo decía, ¿qué hago? O me quedo quieta, o avanzo, o me quedo esperando a ver qué pasa, o decido. En mi caso, dentro de la relación, yo decidí crecer, decidí avanzar, me dijeron lo que Alfredo nos dijo al principio, es que se va creciendo la grieta, es como uno va subiendo una escalera, y ya al principio uno se alcanza a agarrar la mano, pero ya después es como imposible, y cuando uno está allá, uno siente un vacío, como que, y ahí, o la pareja, o se va, o a este que queda acá, le toca impulsarse, y seguir. Y va a llegar momentos en la vida, donde uno tiene que dar el brazo a torcer, y como que bajarse un poquito a los escalones, y decir, bueno, aquí te espero, hágale rápido, este acá va a tener que tener velocidad, y alcanzarte de nuevo, agarrarnos las manos, y construir lo que queremos. En mi caso, fue lo que me pasó, por eso es lo que yo siempre recomiendo, cuando tú te enfocas en ti, en tu yo real, en el valor que tú eres, en tus sueños, y no negocias tus sueños, ¿qué va a pasar? Te vuelves un imán, un imán, porque la gente, ¿con quién nos gusta estar? Con la gente, que uno sepa dónde va, uno no le gusta estar con un despistado, porque un despistado es como que, ¿me quiere o no me quiere? Uno dice, por favor, decídese, sí o no, entonces cuando uno ya sabe, qué si quiere, y va por ello, ¿qué te va a pasar? Que te empiezas a ver rodeado, de una cantidad de personas, que quieren estar contigo, uno dice, uy, hasta me he vuelto como poderosa, que me estoy untando, eso es como los dichos acá, que me estoy untando, que todos quieren estar cerca de mí, entonces claro, esa es la verdadera abundancia, el amor en abundancia, pero que, ¿de dónde parte una relación consciente? De ti, de tú saber que tú a ti te vas a dar tu 100%, y que estás enamorado, enamorada, para entregar a una relación su 100%, y que cuando tú sabes, puedes hacer que esta persona, que es tu pareja, se construya también, porque siempre hay uno de los dos, en una relación, la idea es buscar una misma dirección, una meta, aunque cada uno va a tener sueños diferentes, no significa que tus sueños son mis sueños, no, pero sí ir acordando siquiera uno, dos, tres sueños, para ir en camino, otra, dirección, ruta, ¿hacia dónde? Velocidad, hay uno que es más rápido, y otro que es más lento, es decir, listo, yo soy más rápida, tú eres más lentico, yo te voy esperando, pero te voy impulsando, o el que el otro te va jalando, o el otro te va diciendo, no vayas tan rápido, que nos vamos a estrellar, es un balance, otra forma, trabajo en equipo, yo, ¿para qué soy buena yo? mis dones, mis talentos, mis habilidades, para que eres bueno es tú, y trabajemos, para, que si, sí, que si Luciano, ¿quieres preguntar? Pregunta. No, mi pregunta era corta, sencilla, si por ejemplo, yo voy más rápido, y mi parejo quien sea, es como que más lento, que yo, por ejemplo, yo tengo una decisión, por dar un ejemplo, quiero ir al gimnasio, y ella dice, no, pero es que me siento mal, me quiero quedar en casa, quiero que te quedes conmigo, en esa situación, ¿qué se podría hacer? Entonces, tú ahí puedes entrar a negociar, bueno, amor, a mí me gusta ir al gimnasio, porque yo me siento, más alegre, me gusta, cómo me veo, mi cuerpo, cómo se siente, en el día a día, entonces, bueno, puede ser que hoy me quede aquí, pero tú tienes que saber, que yo me siento bien, yendo al gimnasio, o acompáñame, o quédate aquí, pero, esta es lo que yo quiero hacer, por el bien mío, mira, si ella es consciente, ella que te va a decir, es que es llegar a acuerdos, puede que ella te diga, ay, pero quédate hoy, que hoy es más rico ver televisión, o ay, pero, entonces tú vas a negociar, y tú le vas a decir, negociemos hoy, perfecto, pero, yo voy a ir, o me acompañas, o yo voy sin ti, pero yo quiero que tú, así como yo me quedo hoy aquí, contigo, que cuando tú vayas, no te vayas a enojar, ni te vayas a indisponer, ni a hacerme mala cara, porque yo quiero quedarme contigo, pero que tú me acompañes, es más, tú le haces ver, mira, te estoy invitando, para que vamos, y entrenemos juntos, si tú no vienes conmigo, no pasa nada, está perfecto, es lo que quisiera, pero así como yo voy a ir, a pasarla rico, a disfrutar, a entrenar como a mí me gusta, tener amigos, yo quiero que tú sepas, que yo, mi deber conmigo, es ir a pasarla rico en el gimnasio, y tu deber contigo, es quedarte en la casa, si es lo que quieres, y pasarla rico, no que cuando yo llegue del gimnasio, tú estés enojada, porque entonces eso ahí, no estamos construyendo nada, estamos peleando, porque si ella es consciente, ella te va a decir, bueno, sí, si no ella, ¿qué se va a querer? Quitarte las cosas, que a ti te gustan, y luego tú te vas a ver solo, sin amigos, sin entreno, sin lo que te gusta, y llega un momento, donde tú te vas a sentir vacío, entonces, es un riesgo, ir al gimnasio, y que la relación termine, sí, pero es muchísimo más riesgoso, que tú, le entregues todo, a cambio de nada, porque tú contigo, te vas a sentir, muy mal, no ya, pero en el futuro, y entonces, cuando tú vas a ir acumulando, decepciones contigo mismo, cuando tú, entablas esa conversación, de lleguemos a acuerdos, y cuando, se llegue el tema, de los acuerdos, no es que tú le vayas a decir, Luciano, no, entonces mi amor, yo me voy al gimnasio, a pasar la maluquísima, no, yo voy a ir a pasar al gimnasio, a pasar bueno, porque me encanta, porque lo quiero hacer, tu trabajo, es que tú estés bien, porque el trabajo de cada uno, el trabajo de una relación, no es que yo te haga feliz a ti, y tú me hagas feliz a mí, no, eso es lo que nos vendieron en la televisión, de que un príncipe azul viene y me conquista, y yo conquisto a mi príncipe azul, eso no es así, yo me responsabilizo de mi felicidad, de mi cuerpo, de mi mente, de mis pensamientos, de mis emociones, responsabilízate de los tuyos, y en equipo, nos impulsamos para ir hacia adelante, además que es muy, perdón, claro, y además que es muy importante que ese tema, y algo que yo aprendí también a las malas, y después lo fui viendo con mis mentores, es que el ser humano siempre va a llegar hasta donde tú le permites que llegue, y eso aplica a la pareja, aplica a los hijos, aplica a los maestros, aplica a los amigos, aplica a todo el mundo, o sea, tú mientras más espacios le dejas a las personas, las personas van a ir tomando ese espacio, y algo que me dice uno de mis mentores, es que tú constantemente estás entrenando a las personas, cómo quieres que te trate, ok, si una persona a ti te grite, y tú le permites que te grite, ya esa persona sabe que te puede gritar, si una persona te manipula y te dice, no, pero mi amor, no vayas, y tú te dejas manipular, esa persona ya sabe que te puedes manipular, lo mismo pasa con los hijos, tú en todo momento estás entrenando a las personas, a cómo quieres que te trate, si a tu hijo le permites un lloriqueo, y con el lloriqueo esa persona consigue, tu hijo consigue lo que quiere conseguir, ya él sabe que con los lloriqueos va a conseguir lo que vaya a pedir, y así sucesivamente, o sea, si tú tienes a tu papá, y tu papá, este, la manera de llamarte la atención, es decirte, y hacerte sentir culpable, y tú te sientes culpable, y de esa manera, él consigue lo que quiere, él ya sabe que esa es la manera que puede conseguir las cosas, ¿ok? Entonces, cuando tú entiendes que cada vez, en cada cosa que tú estás haciendo, tú estás permitiendo a las personas, estás entrenando, cómo quieres que te trate, entonces ya te empiezas a poner ciertos límites en tu vida, cosas que ya tú no toleras, que no permite, y otras que sí. Entonces, no es muy rico, que todos hayan quedado con las preguntas resueltas, sabiendo lo valioso que es una relación, una relación consciente, una relación en crecimiento, en construcción, y que todas las relaciones que han llegado a nuestra vida, han sido para impulsarnos, y para crecer, que nunca decrecemos, que siempre estamos creciendo, y elevando nuestro nivel de conciencia. Aquí les voy a colocar en el chat, la cuenta de Carolina, para que la sigan, a todas las personas que se unieron al día de hoy, la verdad que muchísimas gracias, como les digo, si están interesados en las grabaciones de los talleres, y ahí les ofrecimos la página, de todas maneras también, en la cuenta del Global Reset Summit, van a encontrar lo que es la cuenta, de nosotros, también, se las voy a colocar aquí, la de Instagram, allí van a encontrar el enlace, para ir a la página, de lo que les acabo de mostrar, para donar, si están interesados en donar, y si están interesados en las grabaciones, y todo lo que les acabo de mencionar, ok, así que, ah bueno, ahí Angélica me hizo el favor, así que bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy, espero que les haya sido de bastante valor, y los esperamos entonces mañana, a la misma hora, para seguir nutriendo su mente, y para que nos ayuden a alimentar a todas las personas necesitadas. Muchas gracias a todos, chao, un abrazo. Gracias, 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 gracias por acompañarme en otro episodio de Progresando Ando, si te ha inspirado o aportado algo valioso, te invito a suscribirte y dejar una reseña positiva en la plataforma donde nos estés escuchando, y si conoces a alguien que también pueda beneficiarse de este episodio, no dudas en compartirlo, quién sabe, hasta te lo agradezcan comprándote tu comida favorita, si deseas apoyar más activamente este programa, puedes donar, o puedes considerar obtener nuestra membresía exclusiva, y por menos de lo que cueste un café al mes, tendrás acceso a recursos adicionales, solo imagina que me estás invitando a ese café, mientras conversamos sobre progreso y evolución. Gracias por ser parte de esta comunidad, y nos vemos en el próximo episodio de este emocionante camino hacia el progreso y la evolución personal.